Tenemos ya una ampliación de un detalle que le damos a conocer hace algunos momentos en relación a un accidente de tránsito. Lamentablemente hablamos de un desperfecto y descontrol al volante. Un camión que pues de manera accidental volcó en la vuelta o en la cuesta, el SOPE como se le conoce. Esto afectando específicamente el tránsito vehicular que va con dirección hacia Milpasaltas y Bárcenas. Está con nosotros ya Henry Quevedo con la información desde el Departamento de Tránsito de Villanueva. Adelante. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Noticiete. Nos encontramos todavía en el kilómetro 24 de la cuesta del SOPE, ruta que comunica de Bárcenas a Milpasaltas, donde hace unos minutos volcó un camión que transportaba basura. En estos momentos tenemos totalmente cerrado el paso de vehículos del sector de Bárcenas hasta lo que es el sector donde se encuentra el accidente. Estamos administrando la circulación de vehículos. Todo el tránsito que viene del sector de Milpasaltas está ingresando a Bárcenas por el sector de Ramírez y todo el tránsito que viene de Bárcenas con dirección a Occidente está pasando por el lugar donde se encuentra este camión volcado. Afortunadamente no tuvimos personas heridas, únicamente daños materiales, pero es muy importante darle a conocer a todos los televidentes que todavía no podemos movilizar el camión con las grúas porque tenemos cables de alta tensión en el poste que fue derribado. Por esa razón estamos esperando a que la empresa eléctrica haga sus labores de quitar la energía en estos postes para poder empezar a trabajar y movilizar el camión que se encuentra volcado en este sector. Así que por favor estén pendientes a la información que va a ir surgiendo conforme vayan pasando los minutos. Creemos de que este cierre va a continuar por aproximadamente 30 minutos más y la movilización total del camión se dará en aproximadamente 90 minutos por lo que le sugerimos estar pendiente a las redes sociales de la Policía Municipal de Tránsito de Vianueva para conocer mayores detalles. Recuerde que en la Municipalidad de Vianueva somos gente de trabajo. Muy bien, gracias a Henry Quevedo por la información. Así están los detalles en este momento. Se sigue trabajando para poder liberar el paso. Ya lo decía él, hay un poste de alumbrado público el cual maneja cables de alta tensión por lo cual tendrán que esperar ya prácticamente que se sume el equipo de la empresa eléctrica para poder mover estos cables. Por un momento, esta es la información de este sector.